Que por cierto ya decidieron regresar a trabajar. Un aplauso. Ya, es bueno que ya desquiten sus salarios. Fíjense, a ver, ¿por qué no protestan por esto? Con todo y paro hubo sabadaso. ¿Qué quiere decir sabadaso? Estas liberaciones que hacen de viernes a sábado. Donde supuestamente no están en funciones. Liberaron a una mujer señalada como, con todas las pruebas, porque nos tocó cuando estuvimos en la Ciudad de México. A la Fiscalía de la Ciudad de México. Como presunta autor intelectual del asesinato de dos ciudadanos israelíes en la Plaza Arts. Además, en julio de 2019, fue puesta en libertad el viernes 11 de octubre. ¿Cómo es posible que están no en paro? Pero además, ¿saben quién la liberó? Un juez especializado adscrito al tribunal de enjuiciamiento del único distrito judicial de Morelos. O sea, ¿cómo? ¿Qué tiene que ver Morelos? Estas son las razones por las cuales hay reforma al Poder Judicial. Porque ahora parece que no hubo, que el Poder Judicial es perfecto. Corrupción. Nepotismo. Liberaciones de criminales. Donde hay pruebas. Repito, este caso nos tocó cuando fui jefa de gobierno. Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo? Un proceso para elegir a jueces, magistrados, ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, repito, este fin de semana que hubo, una selección de cuáles son los jueces que van a ser electos. A partir de aquellos lugares que están vacantes y de una selección al azar. Gracias.